Girme, regirme, estará un show mágico e inolvidable Buena mis ositos, felicitaciones de Ero Tractanas, pero miñero Buenas tardes, buenos días, esa es la huesta que se dice Ya estamos ni donde sea, Eugopap Mi amor, tráete todos estos millones ya para acá, mi amor Quiero que se ni quiera, me ha dicho que lo que tengo que escribir Conoces y piro el nene acá cerrando en mi patio Ole mi perro Solo así, a mi diario Como venero, va a venir, cuéllame, amore Llegas ahí cuando estés ahí, me llaman, que vamos, restito nomás mi loco, restito nomás Como vuelto Desde Bogotá, crack familia, rap original, rap de vida Rap consciente, rap de calle, rap natural Acá nos vemos con los reitas, te saben ¿How should their faces? Negoñón, ha dicho que has erro Quiero Du Gracias.